Y que Ricky David logre seguir soportando tan gran talento como lo eres tú. Estudio 74 Ricky David te extorta que nunca nadie corte sus alas. Porque un intérprete como tú debe extender sus alas con humedad. Pero con mucha fuerza. Como un gavilán para mantenerse muy arriba. Jean Paul, el cajito de la cruz. ¡Gracias! Pues es así como digamos al final de este magno concierto. Conciertos que se van vendiendo durante el tiempo en que estés tú en nuestra academia. Y en verdad, en verdad, a donde quiera que vayas, exige caridad. Porque tanto licenciado Guantanaro Pulido, como nuestro amigo Alfredo. Un fuerte aplauso para los alumnos. Un fuerte, pero muy merecido aplauso para nuestra cien, Karina Gerard, que hoy nos hizo poder estar con nosotros. Y con su compañero Carlos, que también, toda la disponibilidad para poder aprender con nosotros. Y es así como yo invito a cada uno de ustedes, muchachos, que recuerden que... ¿Sí? ¿La forma? Ok, cuando ustedes me dicen... Yo puedo hacer un poquito para acá que...